Hola, ¿qué tal mis sanitarios hermosos? ¿Cómo están? Una gran influencia con acuario, es el momento de limpiar, de sacar cosas que ya no te sirvan, de hacer cambios bastante fuertes, emocionales, físicos, de todo. Vienen cambios, este acuario con esa fuerza de aire, de gran corazón humanitario, pues es el momento para que tú afirmes todo lo que quieres. Pide al universo maravilloso tus deseos, tus cambios, lo que quieres lograr y tendrás los resultados que tú estás pidiendo. Nomás recuerda que todos estos cambios siempre piden positivo, siempre piden abundancia para que todo se te dé como tú quieres, como tú deseas. Con las cartas nos dicen que andas demasiado creativo, demasiado creativa y el arcángel Ariel es el encargado de tu creatividad. Todo lo que venga a tu mente en este momento de cambio se te va a dar siempre y cuando estés abierto a todo lo positivo. Nada negativo, nada pero nada negativo. Así de que vamos estableciendo ese contacto maravilloso con los cambios que tú quieres hacer ya que vienen cambios de trabajo, vienen cambios que tú quieres lograr y estás experimentando cosas nuevas que te estás dando cuenta que tú puedes realizar, que tú puedes crear, que tú puedes hacer y esta sorpresa te va a llevar al éxito porque es un canal, un camino nuevo para que tú puedas continuar principalmente en el trabajo. Las decisiones que tú tomes a partir de este momento vas a ver la vida diferente y vas a abrir nuevos ciclos de tu vida en esa generosidad que te está dando el universo maravilloso para continuar con esta nueva energía. Es importantísimo que en este momento de acuario tú jales, hables, preguntes, camines, pidas a los ángeles, arcángeles y coros celestiales que estén contigo. Son instantáneos, son estos seres de luz tan maravillosos que todo lo que tú preguntas guardas, guardas un instante de silencio y tienes la respuesta inmediata. Abre tu corazón como siempre, abres tu sonrisa, pero en esta ocasión para tener situaciones bastante buenas, pero buenas que sí te vienen de trabajo. Deja de estar preocupándote, deja de estar sintiéndote mal. Yo digo que todos los pensamientos positivos realmente se hacen realidad y más en ti que eres ese ser tan hermosa, tan hermoso, tan extraordinaria, tan bueno. Entonces tus pensamientos positivos te llevan totalmente al éxito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de cambios? ¿Qué quieres? Pídelo, pídelo, pídelo en abundancia divina y como que si ya lo tuvieras. En el momento de pedir, luego, luego da gracias al universo divino y te llega más rápido. ¿Por qué? Porque tú estás dando ese espacio para una respuesta positiva y agradeciendo de antemano, te llega con mayor fluidez, con mayor energía y rápido, rápido, rápido. Nomás si piden abundancia para que te llegue en abundancia todo lo que tú quieres para tu beneficio. Aléjate de ruidos de gente, pues, que no es muy agradable. Aléjate de personitas que te quieren hacer la vida imposible. Aléjate de... Si tienes esa intuición para sentir a estas personas que no te dejan nada bueno. Ya sea que estés en el trabajo o ya sea que tengas un medio ambiente un poquito pesado, pues, vamos a alejarnos de gente que muchas veces tiene envidia, muchas veces te ve que estás en esa prosperidad y de inmediato quieren hacer cosas contigo, pero tratando de engañarte. Y yo digo que no, eres un ser muy, pero muy inteligente. Eres una persona que con esa sonrisa tan linda que tienes, tienes una inteligencia abierta. O sea, tienes una forma de caminar en el mundo demasiado abierta. Entonces, cuando tú veas que la gente está ahí media ponzoñosa, media negativa, media... Con diferentes formas para hablarte, tú darle tu sonrisota maravillosa y sigue adelante. Pero retírate de la gente negativa. No platiques tus planes personales porque la gente nomás está al pendiente de ti. Mi mejor consejo es que tú realices lo que traes en puerta, que tú realices lo que traes en mente y que tú sigas con pasos firmes en este mundo terrenal sin hacer caso, sin engancharte a situaciones, sin engancharte a problemitas que son bastante pequeños, sin engancharte, pues, a lo negativo. Más bien, vamos a socializar y vamos a llevarnos a lo positivo. Mira, aquí cuando te presentan esta carta tan, pero tan fuerte, es porque tú debes de tener meditaciones, porque debes de hacer contemplaciones, debes de hacer oración, debes de dar el agradecimiento total a Dios. Tú, en el rincón que te encuentres, en el lugar que te guste, en donde tú encuentras tanta paz, silencio y armonía, ahí es donde tú debes de empezar a dar gracias a Dios. Y con tu pensamiento, cierra en una cúpula paredes extraordinarias, transparentes, color dorado, para que tú empieces a sentir esa paz, esa tranquilidad, pero lo más importante, esa conexión. Cuando tú estás en ese momento, en ese agradecimiento, en esa petición, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu palabra, habla con Dios, habla y dale gracias por este maravilloso tiempo de vida, por ese maravilloso momento. Y todas estas luces que te rodean, en el momento que nosotros empezamos con alabanzas hacia Dios, inmediatamente hay protecciones importantes de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Cuando tú ya te has llenado de esta oración, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, lo que tú quieras, inmediatamente te dan un equilibrio de perfección, porque al salir de tu oración, de tu agradecimiento cotidiano, te dan la fuerza y la fortaleza del yin y del yang. Te dan el equilibrio que necesitas, porque sí necesito que tengas estos cambios positivos y éxitos y bendiciones. Así de que adelante, cartas bastante fuertes y poderosas para que tú sigas accionando. Aquí te invito para que tú sigas caminando en tu nueva energía de trabajo, en tus nuevos cambios positivos, con reafirmaciones totalmente positivas en estos cambios. Así de que adelante, adelante, porque el universo maravilloso sí está contigo. Serán momentos laborales bastante fuertes y la salud bastante buena para que tú sigas generando, caminando, galopando. No permitas que nadie te atore o que te dé un mal consejo. Sobre todo, me vuelve a decir mi ángel, que te cuides de personas negativas. Mejor te invito a que tú tengas esa transmutación, ese cambio, esa maravilla con nuestro arcángel Uriel. Penetra el corazón, penetra por la coronilla el color morado, esa luz extraordinaria que te cambia. Llena todo, pero todo tu cuerpo maravilloso hasta que llegue esa luz a los pies y luego vuelves a subir esa luz hasta la coronilla y sella verdaderamente esta transmutación extraordinaria, ya que en tu salud hay una transformación y tú vas a querer dedicarte a algo nuevo por completo, porque así lo estás decretando, así lo estás llevando a cabo y así se te va a dar extraordinariamente bien. Así de que pues vamos en ese carro de la abundancia, en ese carro de la vida de transmutación para estar en un momento justo en el lugar adecuado. Y eso es lo que pues te va a dar ese comienzo para empezar a crear cosas nuevas. Cuando pues realmente vas a sentir cosas de salir de lo cotidiano, así lo vas a hacer y así se va a emprender a partir de este día primero en adelante. Realmente pon tu marca en el carro del deseo porque tus sueños se cumplen. Todo lo que tú estás deseando, todo lo que tú estás reafirmando se te va a dar por añadidura a partir de este momento, de este instante. Mira nada más, te siguen apoyando en que camines, camines a esta luz gloriosa, a esta luz maravillosa. ¿Qué te dan a entender todas estas cartas, esta tirada tan fuerte y tan bonita? Que sí, que camines al decidir tus cambios y decisiones nuevos, estás completamente iluminada, estás completamente iluminado. Aquí las decisiones para dar estos pasos eres tú, la fuerza, la decisión, el cambio. Si sientes miedo en un cambio, pues miedo, aléjate de mí inmediatamente, vete para que tú sigas teniendo esta fuerza maravillosa, muy creíble, muy palpable en tus cambios. Fíjate, vas a transformar con tus pensamientos muchas ideas que traes a partir del día de hoy y se te van a hacer realidad y vas a seguir caminando en esta transmutación. Pues bastante fuerte con estos cambios y te dicen todo lo que hables, habla lo positivo. Todo lo que estés hablando junto con las enseñanzas del Arcángel Gabriel van a salir adelante con unos resultados económicos bastante, pero bastante fuertes. Así de que hay en estos cambios se presenta mucho dinero en una organización que tú estás pensando, que tú estás decidiendo y que tú estás cambiando. Todo positivo, todo positivo, todo fuerte, todo maravilloso y mira nada más abundancia, 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 abundancia. Te llueven las situaciones económicas siempre y cuando tú lleves esa fuerza, ese cambio, esa decisión. Vamos, levántate. Eres muy valiosa para ti y para los demás. Eres importante para todos los que te rodean. No quiero que estés triste, no quiero que estés abrumada, sino todo lo contrario. Párate, genera ese trabajo, genera ese cambio, genera ese dinero. Y todos mis sagitarios hermosos, maravillosos, con esa sonrisa, quiero que tengas esta fuerza a partir de este momento, de esta influencia maravillosa de tu cambio. Una tirada que debes de tomar en cuenta bastante fuerte, bastante poderosa para ti. Y ya me conoces, pues te traigo por petición de muchísimas personas el punto del corazón. El corazón anda asustando demasiado, más a los hombres que a las mujeres en una edad de 40, 41 años en adelante. Entonces vamos a tener, pues, mucha dedicación a estos puntos, mucha manipulación en tu cuerpo. Vamos a generar esa energía positiva sin que nos den susto en nuestro corazoncito físicamente hablando. Anteriormente yo te había dicho que por fuera de tu dedito era el intestino delgado que te lleve a los hombros, a cuello, a cara, oído, a ojos. En esta ocasión, el dedito, el punto importante del corazón es por dentro del dedo meñique, por dentro. Entonces, aquí, ¿qué se nos da o qué sentimos? Muchas veces sentimos vértigo, muchas veces sentimos un mareo pequeñito que sigues caminando, se te pasa y no le das mucha importancia. Pues yo te digo que sí le debes de dar importancia porque muchas veces, repito, en edades bastante jóvenes hay amenazas de infarto. Así de que vamos haciéndole caso a estas situaciones. Vamos a apretar aquí el dedito, recuerda que si frotamos así fuertemente, fuertemente, estimulamos el punto. Esta parte de aquí bastante importante porque se pueden presentar sudores nocturnos, palpitaciones, mareos, vértigos, inflamación en la garganta, roncar, roncar, bastante importante, si hay una afonía súbita, inmediata, hay una rigidez en tu lengua, dolor de la muñeca, dolor de brazo. La energía más fuerte que tú puedes crear en este punto que es corazón es cuando tú doblas tu brazo y aquí exactamente en el doblez tienes que estimular. Hay un pequeño dolor en tu codo por dentro, entonces ahí debes de estimular diario, 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 diario para generar esa energía de axila, de axila, a tu dedito, de tu dedito axila, estimulando fuertemente este punto tan pero tan importante. Verás que te vas a sentir perfectamente bien y vamos a quitar muchos pero muchos malestares porque llega a haber situaciones emocionales de mente, de pensamiento que no son favorables para el ser humano. Así de que mejor yo te invito con este conocimiento tan hermoso, tan fuerte y gracias por llamarme, gracias por sus peticiones que estoy llevando a cabo todo lo que ustedes me sugieren y me piden con todo mi amor y con todo mi corazón. Quiero que sigas haciendo tus citas a mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. Te veo a la próxima. Te veo a la próxima.